Susana Díaz ha recibido el tercer no del Parlamento de Andalucía para ser investida presidenta de la Junta. Frente a los 47 votos a favor de su grupo, la candidata socialista ha cosechado 62 en contra de PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el presidente de la Cámara Regional no ha anunciado una nueva fecha para la votación, con lo que previsiblemente se producirá después del 24-M. En una comparecencia ante los suyos, previa a la votación, Díaz ha afirmado que si Andalucía tiene que celebrar unas nuevas elecciones autonómicas se hará. El Partido Popular no se ha recuperado el 22 de marzo. Podemos está mirando de reojo a Ciudadanos, Ciudadanos está mirando de reojo a Podemos. Izquierda Unida no se sabe ni a dónde mira. Esa es la realidad de lo que está pasando ahí. Y mientras, los andaluces esperando, los andaluces pagando el oportunismo político de algunos que pretenden sacar rédito el 24 de mayo. Y os digo algo, yo no voy a permitir que el 24 de mayo Andalucía sea trueque de nadie. Andalucía no va a ser un cromo que se va a cambiar con nadie. La Cámara andaluza puede convocar nuevas votaciones hasta el 5 de julio como fecha tope, que es cuando se cumplen los dos meses desde la primera votación. Transcurrido ese plazo y si ningún candidato obtiene la mayoría simple, el Parlamento quedaría disuelto y se convocarían nuevos comicios.